Bueno, pues buenos días y bienvenido a este tercer seminario, tercer meetup de esta tanda de seminarios COVID que organizamos desde la Fundación PTS. En esta ocasión contamos con tres personas del ámbito sanitario que nos van a hablar de tres proyectos, de tres de los muchísimos proyectos que se han estado desarrollando en este tiempo, en estos dos años. Ya sabéis que a final de 2019 la Organización Mundial de la Salud informa de un grupo de casos de neumonía, de causa desconocida, que después descubrimos que era un coronavirus, el SARS-CoV-2. Y bueno, pues muy poquito de tiempo después empezamos a hacer una serie de seminarios, sobre todo para localizar aquellos proyectos de investigación que se estaban empezando a desarrollar desde Granada, pero también para intentar atender a las necesidades y urgencias que tenían los clínicos, los investigadores en aquel momento. Han pasado algo más de dos años y bueno, hemos aprendido muchísimo. Ahora veréis algunos de los ejemplos. Yo creo que esta pandemia no nos va a hacer mejor, pero desde luego ha sido como una mili de entrenamiento para temas de urgencia. Seguramente que hemos aprendido muchísimo en el camino. Bueno, pues en el seminario de hoy, la primera persona que va a intervenir es Federico García. Federico García es el jefe del servicio de microbiología y responsable del área de IMAGD en el Hospital Universitario San Cecilio. Y el seminario que nos va a ofrecer es un seminario hablando de un trabajo que han estado haciendo con anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero bueno, te dejamos Federico que nos cuente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Oscar. Gracias a la Fundación PTS por invitarme a mí y a tres investigadores del hospital nuestro de San Cecilio a participar en el seminario. Voy a compartir mi pantalla a ver si todo va correcto y podemos empezar. Bueno, pues venga, pues estupendo. Bueno, lo que vamos a presentar es este estudio, que es uno de los estudios que hemos hecho a lo largo de la pandemia en nuestro servicio y en colaboración con, pues fundamentalmente con medicina preventiva y con la participación de muchísimos profesionales del hospital. Esto es un estudio que empezamos a elaborar o a trabajar cuando empezaron a estar disponibles las vacunas para SARS-CoV-2. Nosotros montamos una corte de seguimiento de pacientes, perdón, de profesionales que se han vacunado y en nuestro caso concreto es con esta vacuna que veis aquí, que es este nombre tan largo que todos conocéis y que se llama Cominarty y que es la vacuna que todos conocemos como de Pfizer. ¿Vale? Entonces esto es lo que os voy a intentar contar. Os voy a hacer una, estos son mis conflictos de interés y os voy a hacer una muy breve introducción a por qué este estudio y por qué este estudio fundamentalmente se basa en por qué queríamos ver con lo que ya sabíamos en final de 2020 cuando empezaron los procesos de vacunación, cuando ya sabíamos que el virus de SARS-CoV-2 era un virus que podía cambiar y que podía haber variabilidad, pues queríamos ver en el tiempo que pasaba con la capacidad de neutralización del virus que se producía en los anticuerpos que se generaban en los profesionales que estaban vacunados con la vacuna de Pfizer. ¿Vale? El virus es un virus que sabemos que es un virus que puede cambiar, todos sabemos y nos sabemos de maravilla todas las variantes de COVID, de SARS-CoV-2, pero fijaros que este virus es un virus que desde el punto de vista virológico tiene muy poca opción de cambio, porque es uno de los virus conocidos RNA con menos capacidad de cambiar, con menos capacidad de mutar y aquí tenéis comparación con virus con los que nosotros trabajamos mucho, que es virus C, VIH y virus B y la verdad es que la capacidad que tiene este virus de mutar es muy muy limitada. Fijaros, hemos asistido a un gran número de variantes y ha evolucionado mucho a lo largo de esto. ¿Esto por qué? Es porque aunque es un virus que tiene poca capacidad de mutar, realmente ha habido tal número de infecciones y fijaros que ha habido más de 500 millones de casos a fecha de ayer, esto es la página de John Hopkins, en la cual se contabilizan todos los casos declarados, entonces ha habido más de 500 millones de casos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ha habido una infección brutal por parte del virus y por lo tanto, aunque el virus cambia muy poco, como hay muchas infecciones, entonces este cambio que es un poco activo en el virus, pero al haber muchas infecciones hay mucha variabilidad y esto es lo que explica el que estemos hablando constantemente de variantes. Y fijaros como aquí veis un resumen de lo que pasó hasta diciembre de 2021 y podéis ver como al principio la pandemia estuvo dominada por variantes que se llamaban variantes europeas, que son estas que veis en gris. Luego aquí en azul tenéis la variante británica, la variante alfa, que empezó a aparecer a final de diciembre, justo cuando empezaron a vacunarse nuestros profesionales con la vacuna de Pfizer. Y fijaros como luego cambió a Delta, esto que veis aquí es Delta en un color azul más claro y ahora estamos asistiendo a una pandemia dominada por Omicron. Primero fue VA1 y ahora fue VA2. Esto es lo que ha pasado, esto está sacado de NextStrain y fijaros, además de estas variantes, todos estáis oyendo ahora que si variante XG, que si variante XP, que si XD, que si Delta Chrome, ¿vale? Con lo cual el virus es un virus que está cambiando constantemente. Mirad, esto es lo que ha pasado en los virus que hemos secuenciado. Nosotros somos centro de referencia de secuenciación de COVID para toda Andalucía Oriental y esto es lo que hemos ido viendo. Y es un reflejo exactamente igual que lo que hemos presentado que es acabamos de NextStrain. Aquí empezó en diciembre de 2020, detectamos la primera variante británica y fijaros como la variante británica desplazó a la variante europea para que aproximadamente en semana epidemiológica 25, pues eso es en junio más o menos, empezó a aparecer la variante Delta que desplazó rápidamente a la variante Alpha porque tenía más capacidad de transmisión y fijaros como, pues a continuación, ya para la semana 48 empieza a aparecer Omicron, esto es BA1 y fijaros como aquí en semana, aproximadamente en la semana epidemiológica 5, ya de este año 2022, fijaros como aparece la variante Omicron BA2 y como desplaza totalmente a BA1. Esto es lo que ha pasado en nuestro hospital, ¿vale? Y fijaros, esto es una imagen que yo creo que refleja de una manera muy acertada cuál es la cascada del manejo de los pacientes con COVID. Y a mí me interesa centrarme en este punto de los anticorpos monoclonales y los antivirales que son el segundo escalón una vez que un paciente que no hemos conseguido aplicar las medidas de prevención adecuadas y se ha infectado, pues son el escalón en este momento, el arma terapéutica que podemos ofrecer a pacientes que están recién infectados. Y fijaros como, para centrarnos un poco en el tema del estudio, fijaros como los anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar ahora para el tratamiento precoz de pacientes que se infectan por SARS-CoV-2, pues en teoría deben de verse afectados por la variante. Fijaros dónde actúan, actúan aquí en el binding, en la unión al receptor de ACE2 y fijaros como, por ejemplo, la variante que está ahora dominando, que es Omicron, fijaros en el dominio de unión que es este, el RBD, cuando comparáis con el resto de variantes que ha habido a lo largo de la pandemia, fijaros el gran número de mutaciones que se ha acumulado. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que el último monoclonal del que se dispone, que es Sotrovimab, no sea activo frente a variantes de Omicron VA2. Aquí veis el fall change, 32, un fall change muy alto, está en rojo, porque quiere decir que no es activo. Y fijaros como, por ejemplo, ahora mismo no disponemos de monoclonales para el tratamiento de VA2, que es lo que está infectando a nuestros pacientes mayoritariamente hasta el 99%. Entonces mirad, monitorizar las variantes de COVID es clave, es clave para todo lo que veis en esta diapositiva. Y para lo que a nosotros nos interesa y por lo que nosotros montamos este estudio, es porque puede ser clave también para el escape a la acción de la vacuna. Y por eso intentamos y montamos este estudio que publicamos hace relativamente poco tiempo, a principios de 2022, finales de 2021, en esta revista, que es una revista de primer decil y que estamos muy contentos por haber conseguido publicar en Transboundary and Emerging Diseases. Mirad, a nosotros realmente lo que más nos preocupaba en toda esta evolución de las variantes es que aparecieran variantes con esta mutación que veis aquí en rojo, que es la E484K. ¿Y por qué? Pues porque estas variantes se han asociado con resistencia a la actividad de los anticuerpos. Y por lo tanto, los virus que puedan llevar o portar esta variante, pues pueden tener un efecto muy negativo sobre aquellos profesionales como yo y como muchos de vosotros que estamos vacunados con vacunas frente al COVID. Y fijaros, esto ya se empezó a estudiar, esto es un estudio en el que se miró la actividad que tenía el plasma de pacientes que habían tenido infección por COVID, que sabéis que fue una arma terapéutica al principio de la pandemia, usar plasma de pacientes infectados para poder utilizarlo, para tratar precozmente la infección y frenar la evolución. Y fijaros como por ejemplo en esta variante que es la B.1.3.5.1, que es la variante sudafricana, que es la variante beta. Fijaros todos estos rojos que aparecen aquí, que quiere decir que este plasma no era activo, no podía neutralizar a los pacientes que tenían infección por B.1.3.5.1, que es la variante beta. Y fijaros como ya empezaron a aparecer algunos estudios con ensayos relativamente poco precisos porque usaban pseudotipos virales y porque además hacían, si no usaban pseudotipos virales, lo que hacían era que utilizaban mutagénesis dirigida, es decir, construían virus con determinadas mutaciones y hacían los ensayos con estos virus, pero no usaban virus completos. Yo creo que esto es un punto importantísimo y clave. Y fijaros como también, tanto para aquellos pacientes que estaban vacunados con Moderna como aquellos pacientes que estaban vacunados con Pfizer, pues había una menor actividad de estos anticuerpos. Pues a raíz de todo esto es por lo que montamos nosotros nuestro estudio. Muy rápidamente, nosotros lo que hicimos fue montar una corte, ofrecer a todos los profesionales de nuestro hospital que se empezaban a vacunar por allá por finales de 2020, principio de 2021 con la vacuna de Pfizer, pues le ofrecíamos el ingresar en este estudio y lo único que tras firmar el consentimiento informado, pues en este estudio lo que hacíamos era hacer estaciones de sangre para evaluar el título de anticuerpos a lo largo del tiempo y evaluar sobre todo la actividad de esos anticuerpos, cómo podían neutralizar a las nuevas variantes que fueran apareciendo a lo largo del tiempo. Reclutamos, como veis aquí, 99 profesionales y un punto importante es que de estos 11 estaban ya, habían sido ya preexpuestos a SARS-CoV-2, es decir, habían tenido infección durante el año 2020 por COVID-19. Para este estudio en concreto lo que hicimos fue trabajar con virus completo, no con virus con pseudotipos ni con mutagénesis dirigida y esto es un poco el esquema de lo que seguimos. Primero inactivábamos los sueros, después preparábamos un cultivo de diferentes variantes virales y fijaros aquí en este estudio que os vamos a presentar, utilizamos la variante europea que es la B1, la variante británica, la B1.1.7 que es la alfa, incluimos porque empezamos a tener infecciones por variante beta y en ese momento no estaba muy claro qué es lo que podía pasar con esta variante. Y lo que hacíamos básicamente era que preparábamos un cultivo de células Vero E6 para poder infectarlas con la variante en concreto y después titulábamos la actividad que tenían para neutralizar el virus con los sueros de los 99 profesionales que accedimos, y digo accedimos porque yo soy uno de ellos, a participar en este estudio. Fijaros, esto es para que veáis un poco luego, una vez que se hace la evaluación, cómo se hace esto, esto se hace por microscopía y lo que se hace es que vemos la producción de existipios. Aquí veis una monocapa de células Vero E6 sin infectar y una monocapa de células Vero E6 infectada por SARS-CoV-2. Esto es una imagen de la literatura, esto es una imagen de nuestro estudio y veis cómo la diferencia que hay entre una monocapa en la que no hay infección por SARS-CoV-2 y fijaros en la parte derecha de vuestras pantallas la formación de sin sitio cuando está presente el SARS-CoV-2 y en este caso es la variante británica y fijaros cómo hay una diferencia muy acuciada. Mirad, esto es lo que los resultados que presentamos en el estudio que os queremos mostrar. Muy rápidamente, fijaros en la última columna, en la columna en la que vienen las medianas de los títulos de anticuerpos y de los títulos de anticuerpos neutralizantes y fijaros aquí lo que está en este estudio, presentamos los datos de qué pasaba con el momento en el que los pacientes se vacunaban, a los 21 días que sabéis que es cuando se ponía la primera dosis, luego en el momento de la vacunación a los 21 días que es cuando se administraba la segunda dosis y luego a los 14 días de haber administrado la segunda dosis que es cuando se supone que ya hay una vacunación completa, hay un efecto completo de la vacunación. Y fijaros, por ejemplo, aquí veis la actividad de los anticuerpos neutralizantes frente a la variante europea, que es la B1, fijaros cómo cuando nos poníamos la primera dosis solo aquellos que habían sido preexpuestos mostraban títulos altos, esto es la mediana de 1,387, pero fijaros cómo ya 14 días después, tanto los preexpuestos como los no preexpuestos, los que habían tenido COVID, de esos 11 que habían pasado COVID y el resto que no habían pasado COVID, pues los títulos ya son aproximadamente los mismos. Esto es lo que pasaba frente a la variante británica, que es la variante B1,1,7, veis que la tendencia es la misma, y fijaros lo que pasaba frente a la variante beta, que conseguimos aislar también en esa época, que es la que tiene esa mutación, la 484K, pues fijaros cómo los títulos ya no son absolutamente, no se parecen absolutamente en nada, son títulos totalmente inferiores. Mirad, en esta diapositiva se muestra lo mismo, ir centrándonos nada más que en eso, en la mediana, y fijaros cómo, si nos vamos a la parte de abajo, a la segunda dosis, fijaros cómo las diferencias en los títulos de neutralización, actividad neutralizante de todos nosotros que habíamos sido vacunados, pues son radicalmente diferentes y significativamente diferentes con respecto a la capacidad que tenían de neutralizar a alfa o de neutralizar a la variante europea. O sea que estos datos de variante sudafricana, pues son preocupantes. Esta figura muestra lo mismo, pero de una forma gráfica, fijaros que aquí tenemos lo que pasó en los pacientes, estos son todos los profesionales, donde estoy pasando el cursor, los profesionales que no habían tenido exposición, y fijaros cómo muy bien para variante europea, muy bien para variante británica, pero no tan bien cuando mirábamos lo que pasaba suponiendo una infección por variante sudafricana. Y fijaros cómo en los pacientes que sí habían sido profesionales preexpuestos, pues la tendencia es similar, pero estos tenían mejor respuesta a más capacidad de neutralizar a virus de la variante sudafricana que tenían la E484K. Fijaros, este estudio lo planteábamos aquí cuando empezó a aparecer la variante alfa, por eso en ese estudio no habíamos estudiado nada de delta y nada de omicron, y fijaros cómo afortunadamente las dos variantes que son la beta y la gamma, que son la sudafricana y la brasileña, que son las que tienen 484K, pues no se instauraron y no consiguieron desplazar a ninguna de las otras variantes, y esa es la buena noticia. Mirar, este estudio es un estudio que está en seguimiento, ahora en el ECMID, que es el Congreso Europeo, hemos presentado datos de la evolución, de cómo han ido evolucionando los anticuerpos, estos datos los ha presentado Esther Serrano-Bonde, que es la líder y la responsable de este estudio en nuestro servicio, es la investigadora que está llevando a cabo todos estos estudios, y fijaros cómo aquí ya, por lo que presentamos, acordaros, en el estudio previo nos quedamos a 14 días, ahora afortunadamente tenemos un seguimiento longitudinal muy extenso, de manera que podemos evaluar qué es lo que pasó a los tres meses después de vacunarnos, a los seis meses después de vacunarnos, cuando nos pusimos la tercera dosis, y hasta un mes después de habernos puesto la tercera dosis. Y fijaros, esto es lo que pasa, esto no es neutralización, estos son títulos de anticuerpos, pero fijaros qué es lo que pasa, que cuando estamos, nos vacunamos, hacemos anticuerpos, pero conforme va evolucionando el tiempo vamos perdiendo anticuerpos, y fijaros cómo cuando hemos sido expuestos a la tercera dosis, pues otra vez recuperamos ese título de anticuerpos. Probablemente ya que llevamos cuatro o cinco meses los profesionales sanitarios con esta tercera dosis, pues estemos muy cerca a esta figura de aquí, con títulos bastante bajos de anticuerpos, y probablemente tendremos que ir pensando ya en una cuarta dosis. En cuanto a los estudios de neutralización, hemos seguido haciendo estudios de neutralización, no puedo anticipar datos, porque vamos a presentar esto dentro de un par de semanas en el Nacional de Microbiología y Enfermedades Invenciosas, solo os puedo decir que hemos seguido haciendo estudios frente a Delta y frente a Omicron, y muy preocupante frente a lo que os presentamos aquí, este es el estudio de Delta y Omicron, pero también hemos hecho un estudio con la variante Delta, con un sublinaje de variante Delta, que detectamos un brote en Almería en el que se acumulaba esa mutación tan mala, desde mi punto de vista, que es la 484K, que es la responsable de una menor actividad y de un escape a la neutralización por anticuerpos. Esto, como os digo, lo vamos a presentar recientemente, y os intentaremos mostrar esto si nos dais la oportunidad en futuras ocasiones. Yo ya estoy acabando, todo este estudio que hemos montado ha finalizado, o se ha concretado en que en la última convocatoria, el verano pasado, hicimos un consorcio junto con nuestros compañeros de medicina preventiva, tanto de la Facultad de Medicina como del hospital, y fuimos a una convocatoria de la Consejería de Salud, y obtuvimos este proyecto que estáis viendo aquí, que está liderado por nuestra compañera Pilar Requena, de la Facultad de Medicina, de Medicina Preventiva, junto con nosotros, y que fue, como veis aquí, excelentemente valorado, y que estamos desarrollando ahora para poder acabar, no solo lo que es el estudio de anticuerpos, sino todos otros determinantes que se van a analizar desde el punto de vista epidemiológico y de preventiva. Yo con esto acabo, no puedo acabar sin agradecer a toda la gente que veis aquí, fundamentalmente a Estel, porque es la que está haciendo todo el trabajo de campo, y luego a toda la gente que nos ayuda en el laboratorio a Pilar, por haberse unido y haber montado este proyecto, y esta solicitud de proyecto, y a todos los demás que veis aquí. Así que, con esto yo acabo, muchísimas gracias. No sé, Óscar, si me ha tenido, yo creo que me ha ajustado más o menos al tiempo. Perfecto, ha estado perfecto. Y nada más, voy a dejar de compartir, y si queréis hacer preguntas, este es el momento. Muchas gracias, Federico. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queréis hacerle a Federico. Yo te quería preguntar, has dicho que posiblemente ahora, pasado unos meses de la última vacunación, las titulaciones sean bastante bajas, eso supongo que lo estáis siguiendo ahora, que lo veréis, y habrá que poner una dosis de refuerzo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que haya otras vacunas? ¿Hasta que desaparezca la pandemia? ¿Hasta cuándo tendremos que estar poniendo recuerdos? Pues, aquí seguramente Silvia me puede ayudar, pero mi opinión, desde el punto de vista microbiológico, no con el perfil epidemiológico ni preventivo, que Silvia lo tiene mucho mejor que yo, mi postura es clara con esto. O sea, mientras sigamos en pandemia, que todavía seguimos en pandemia, tendremos que hacer vacunación, o sea, refuerzo entre seis, entre cada seis, nueve meses. Cuando ya podamos decir que hemos pasado de una pandemia a una epidemia estacional, pues mi postura es que tendremos que vacunarnos con vacunas, igual que nos vacunamos de gripe, tendremos que vacunarnos estacionalmente de SARS-CoV-2. Si puede haber una vacuna combinada, fantástico, porque lo haremos todo en un solo proceso de vacunación, y luego probablemente aparecerán nuevas vacunas frente a SARS-CoV-2 que tengan capacidad esterilizante y no solo capacidad neutralizante, que creo que también es muy importante. No sé qué opinas tú, Silvia, si quieres. Totalmente, creo que se me oye bien, lo ha explicado muy bien el efecto booster que hacen las revacunaciones y realmente hasta que se encuentre una vacuna que sea neutralizante, o sea, que sea esterilizante a nivel de la faringe, habrá que seguir revacunándose. Entonces, todo me parece exagerado y ver la evolución de la vacuna en unos profesionales que han sido más los primeros en vacunarse y ver cómo se están comportando con el resto de las variantes, yo creo que va a ser clave para futuras investigaciones tanto de la vacuna como la evolución de los anticuerpos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La grande esperanza está en encontrar esa vacuna esterilizante a nivel faringeo que también tiene la transmisión, pero enhorabuena por el estudio. Pues gracias. Gracias, Silvia. Yo creo que esto es lo que tendremos que hacer, sin duda. Yo estoy esperando ya que nos llaméis para ponernos la cuarta dosis, porque a ver si la autorizan ya en profesionales sanitarios, porque la verdad es que estamos viendo ahora otra vez compañeros que se están infectando y probablemente es por esto, porque estamos ya a cinco meses de cuando nos pusimos la tercera dosis y ya están disminuyendo los niveles y estamos relajando las medidas preventivas, todo, porque es normal y esto está pasando. También me ha parecido muy interesante la diferencia que hace entre los preexpuestos y los poexpuestos, que también yo creo que muchos estudios están viendo ahora por ahí a ver el efecto de las vacunaciones, los que habían sido preexpuestos y los que han sido poexpuestos, que ya hay varios estudios a nivel de Reino Unido y es muy interesante también con las vacunas, tanto el Omicron 2 como la otra Omicron que están ahí en la puerta llamando, o sea que yo creo que los estudios irán por ahí, o sea que mientras tengamos o no tengamos esos resultados, pues hay que confiar en el efecto booster de las revacunaciones, que es lo que tenemos hasta ahora. Efectivamente, y lo que ha hecho que la gente a pesar de la incidencia alta no vaya al hospital y no, en fin, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias Federico y Silvia. Vamos a pasar a la segunda charla, de todas formas seguirá un reto por aquí y si tenía alguna pregunta lo retomamos. La segunda ponencia es de María Núñez que es especialista en farmacia hospitalaria y ella nos va a hablar de otro estudio sobre señalización con interleuquinas. Cuando quiera María. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir pantalla y empezamos. ¿Ya debe de funcionar? Sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vale. Pues eso, yo soy María, María Núñez, soy farmacéutica del hospital del Clínico San Cecilia y soy beneficiaria también de una río Ortega con el Departamento de Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. ¿Vale? Quería daros las gracias por la invitación, por compartir este tipo de experiencias en COVID que es lo que hemos estado viviendo, ¿vale? y nuestro proyecto es sobre la identificación de moléculas y la ruta de señalización de la interleuquina 6 como factores predictores de resultado clínico. Decir que las investigadores principales son María Ángeles Rodríguez y Matilde Bustos que son compañeras del CESI de Sevilla, no tenemos conflicto de interés y el proyecto está tanto aprobado por el Comité de Ética con el Código de Biobanco. Recibió financiación por el Carlos III y también por la Unión Europea. ¿Vale? Como un rápido recordatorio del tema de la interleuquina 6 recordar que es una de las interleuquinas que tiene mayor actividad a distancia hay dos tipos de señalización la vía de señalización clásica y la tras señalización y eso hace que tenga efectos diferentes a nivel tanto inflamatorio como proinflamatorio. ¿Vale? Afecta en distintos niveles a nivel de la hematopoyesis vamos a ver que activa las plaquetas y produce trombocitos y aceleración macropágica a nivel de hígado produce estimulación en la producción de restantes fases agudas como PCR proteínas de la coagulación a nivel del endotelio es muy importante la estimulación de moléculas de adhesión ¿Vale? Que esto hace que aumente el riesgo cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central participa también en la regulación de la fiebre del dolor de la fatiga el aumento de la resistencia a insulina es decir actúa a muchos niveles en muchos momentos y uno de los que nos vamos a fijar para nuestro proyecto va a ser que a nivel de activación linfocitaria tenemos que bien activa los linfocitos B estimula el crecimiento y la preservación de las células plasmáticas con lo cual tenemos mayor exposición a anticuerpo y monoglobulina pero también a nivel de linfocitos T va a bloquear la expresión de las células 3 ¿Vale? que son las que producen un efecto antiinflamatorio estimulando la proliferación de las células TH17 que producen un efecto antiinflamatorio muy rápido ver la diferencia entre las dos vías de señalización la vía de señalización clásica como dice María Ángel en la vía de la señalización buena que es la que produce el efecto antiinflamatorio la IL-6 se une a su receptor un receptor de membrana ¿Vale? que va a tener un dominio citoplasmático y un dominio intracelular pero no tiene un dominio intracelular con lo cual hasta que no se une a otra molécula que es la GP130 no va a producir ese efecto antiinflamatorio en cambio en la vía de la transseñalización la IL-6 se une a un receptor pero un receptor soluble que también se acabará uniendo se juntará con su molécula con su GP130 y producirá un efecto antiinflamatorio pero existe también una GP130 que es soluble que puede hacer que se una al complejo binario ese receptor soluble con su IL-6 y lo inactive ¿Vale? este complejo ternario va a inactivar la señal antiinflamatoria de la IL-6 ¿Por qué os contamos todo esto? porque hemos visto que los pacientes con infección SARS-CoV-2 se producen en estado inflamatorio completamente desmesurado en la última fase que llevan al final hasta un fallo inflamatorio un fallo inmunológico llevando a la muerte de los pacientes se producen en estado muy parecido a lo que veíamos en la tormenta de citoquina ¿Vale? o en el estado inflamatorio en la SESI o en las células CAR-T en estos pacientes se ha visto que aumentan los marcadores de inflamación aumenta la proteína cereactiva la ferritina el nímero D ¿Vale? pero también aumentan la citoquina proinflamatoria concretamente la IL-6 y al ver que esto era como la base para ver cómo evolucionaban los pacientes ha sido el objetivo terapéutico muchas veces para intentar frenarlo esta cascada inflamatoria ¿Cuál es el objetivo nuestro del proyecto? Era intentar determinar biomarcadores que tuvieran capacidad predictiva para la gravedad de nuestros pacientes pero centrándonos en la ruta de señalización de la IL-6 también en la propia molécula de la IL-6 como receptor soluble o la GP-130 eso en algún estudio está descrito sobre todo de la IL-6 pero lo que no estaba descrito era el papel potencial porque no sabíamos si iba a afectar o no la tres señalización de la IL-6 para eso lo que hemos hecho es identificar el complejo binario y el complejo ternario así como el exceso molar de la GP sobre el receptor de IL-6 para ello incluimos pacientes que tenían COVID positivo eran todos adultos tanto del clínico como del Virgen de las Nieves en el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021 es decir que cerca del 80% de los pacientes fueron reclutados en la primera ola que luego esperemos que eso puede ser o no una limitación para determinadas conclusiones del estudio y se les trajo una única muestra sanguínea al ingreso hospitalario prácticamente una mediana de tres días desde el ingreso se determinaron los niveles séricos de IL-6 también del receptor y de la GP por kit validado de ELISA se hizo la estimación de la concentración molar de esas moléculas y también de los compres binario y ternario y se estimó el ratio con una fórmula de Stigel que no voy a entrar a discutir están ahí puesta así como el exceso molar de la GP sobre el receptor soluble finalmente conseguimos reclutar 366 pacientes 308 del clínico y 58 de las nieves se estratificaron esto es un poco controvertido pero estratificamos en pacientes moderados y pacientes graves y dentro de lo grave los que sobrevivieron y los que fueron finalmente éxitos generalmente los pacientes moderados son los que se encontraban en planta y esta tabla es un poco complicada sobre todo por el tamaño pero bueno básicamente lo que hablamos es que las características clínicas de nuestra corte fueron muy similares a las descritas en otros cortes los pacientes que se morían más eran pacientes más añosos pacientes fundamentalmente varones con mayores números de comorbilidades básicamente eran dilipemias hipertensión y diabetes a mayor número de comorbilidades o mayor avanzado mayor riesgo de muerte y vimos que los pacientes que desarrollaban un COVID menos grave un COVID más moderado presentaban mayor sintomatología tipo fiebre astenia anosmia adigeusia o astenia al medir los niveles séricos de las distintas moléculas implicadas en la señalización en las dos vías la vía de la señalización clásica y la vía de la señalización de la transeñalización vimos que en los pacientes graves respecto a los moderados había un aumento de interleuquina 6 además había un aumento de receptor soluble un aumento de la GP30 y también de ese ratio del complejo binario ternario en cambio el exceso de molar disminuía y sorprendentemente en los éxitos los pacientes que no sobrevivieron que eran los 30 al resto de los graves seguían manteniéndose que la IL6 era mayor pero sí que bajaba el receptor soluble y bajaba la GP30 y en cambio el exceso molar pues se mantendría una tendencia a la alta también en todos los grupos se observó que existía una correlación entre la GP130 una correlación positiva y el receptor soluble pero en cambio con la IL6 solamente en los pacientes graves luego intentamos ver bueno pues de todos esos componentes ¿vale? de la IL6 de su receptor de las vías de señalización si existía un punto de corte establecimos mediante curva ROG puntos de corte por encima del cual tenía mayor riesgo de desarrollar un COVID grave o incluso morir esto lo hicimos también para parámetros analíticos que no lo incorporamos aquí para no sobrecargar pero fuimos estableciendo qué puntos se relacionaban con mayor mortalidad o mayor desarrollo de gravedad todos se asociaban de forma independiente a mayor riesgo pero es verdad que a diferencia de otros estudios lo que hemos encontrado es que al asociar moléculas en los modelos proyectivos tanto de la vía de señalización clásica como lo de la transseñalización los modelos eran mucho más robustos y con mayor factor predictivo ¿vale? tanto así que el modelo asociando la IL6 con su receptor con la GP30 mejoraba muchísimo la sensibilidad la especificidad y la precisión del modelo además cuando metíamos en el modelo los valores analíticos esos puntos de corte que habíamos dicho concretamente la linfopenia o creatinina por encima de 1 con 1 vimos que mejoraba mucho el valor predictivo y alcanzaba el máximo valor predictivo respecto a la mortalidad ¿vale? cuando vimos la supervivencia correlacionándola con los distintos componentes de la señalización y también analíticos incluso con presos mixtos vimos que de forma independiente todos se asociaban también a un mejor pronóstico en cuanto a gravedad o mortalidad pero cuando hacíamos la combinación de estos componentes mejoraba y aumentaba el riesgo respecto a la IL-6 de forma individual el riesgo de desarrollar mortalidad ¿vale? pasaba de un riesgo de dos veces ¿vale? de forma independiente la IL-6 a incluso tres o cinco veces si metíamos infopenemia creatinina o el factor de exceso de molar como conclusión los niveles séricos que es algo que ya sabíamos por la clínica o ahora sabemos no sabíamos a los inicios pero los niveles séricos por encima del punto de corte van a estar relacionados con un mal pronóstico en COVID además curiosamente hemos visto que esos niveles van a ser inferiores a los que se habían postulado en parasesis o para la tormenta de citoquina o para un distrés no COVID en otras patologías ¿vale? sin embargo la mayor capacidad predictiva de los modelos ¿vale? para estimación de riesgo tanto de muerte como de gravedad van a ser al combinar esos niveles tanto de la señalización clásica como de la tras señalización y además con marcadores analíticos y pensamos que estos modelos pueden ayudar al screening ¿vale? de pacientes al ingreso para saber un poco cómo va a ser su desenlace y para tener otro tipo de actitudes tanto terapéuticas como precoces ¿vale? ¿qué limitaciones? pues como hemos hablado cuando empezamos a reclutar pacientes eran las primeras olas que conocíamos muy poquito de la enfermedad además había una sobrecarga asistencial descomunal por lo cual la estratificación de los riesgos de los criterios de gravedad se han ido modulando tampoco hemos tenido en cuenta el tratamiento farmacológico y no farmacológico a la hora de estratificar los grupos por ejemplo y había pacientes que estaban tratados con inhibidores de interleukina 6 pero bueno y lo que hemos comentado que los pacientes fueron reclutados en las primeras fases pero bueno realmente esto creemos que al final ha sido algo beneficioso en cuanto al riesgo de la estratificación en cuanto a gravedad comentar que más detalles sobre las distintas series hemos tenido la suerte que nos acaban de aceptar hace unos días este proyecto ¿vale? en Frontage of Immunology que es una revista de primer decir y nada y dar las gracias fundamentalmente a todos los compañeros tanto de básica como asistencial que han hecho posible este proyecto y sobre todo a los pacientes y familiares que han trabajado y que no han facilitado la parte de la investigación en momentos tan complicados como son de pandemia y nada más si tenéis alguna pregunta o muchas gracias María alguien tiene alguna pregunta algún comentario María dime una cosilla el proyecto sigue en marcha ¿verdad? sí o sea que esta limitación de la recogida de datos de pacientes de las primeras de las primeras olas se va a ver se va a superar cuando acabe el reclutamiento de pacientes de esta sobre todo de la ola de la ola de Omicron que tuvimos más ingresos precisamente además el tema de cómo estratificarlos qué manejo clínico se ha hecho se ha ido cada vez estandarizando mucho más sabemos más de la enfermedad y se han ido tratando unos pacientes u otros con lo cual nos permitirá hacer subgrupos y abordar más específicamente este tema perfecto pues yo María es flipado porque digo comparto la dificultad del estudio del inicio del estudio en esa plena pandemia y lo costoso que ha sido y los puntos de conexión que también me han sorprendido digo cómo se puede completar una investigación de tres investigaciones que van a construir en el mismo punto y con el objetivo de buscar predictores y buscar que no progrese la enfermedad o buscar alternativas a los tratamientos entonces me ha parecido un estudio fascinante y porque comparto la dificultad que se ha tenido y se tiene a la hora de hacer el abordaje en ese periodo tan complicado claro ahí sobre todo agradecer la labor de todos desde celadores enfermeros médicos reclutando farmacia micro o sea preventiva todo el mundo laboratorio investigando o sea han sido análisis clínico todo el mundo trabajando y los propios enfermos en contexto de una mortalidad excesiva y aún así pues facilitarnos la toma de muestras con sentimientos informados y todo y luego la vía de señalización de la interleuquina 6 ha jugado un papel clave en todo el proceso y de hecho hay mucha estrategia terapéutica para frenar una vez pasado la parte preventiva sino ya para frenar e intentar evitar que si los pacientes no vayan a un distrés respiratorio incluso la muerte han ido dirigidas a bloquear esa cadena con lo cual todo lo que estamos sacando ahora de resultados de no solamente identificar como factor predictor una herramienta que te ayuda a decir oye cuando tratamos cuando no tratamos por ejemplo sabemos que muchos de los pacientes que se murieron tenían un determinado perfil de niveles plasmáticos de estos componentes o a lo mejor ahora que utilizamos inhibidores de la IL-6 podemos decir quizás este perfil de pacientes aunque esté grave no se beneficie o este perfil de pacientes que está grave sí se va a beneficiar y empieza ya porque tienes unos niveles X entonces bueno obviamente tenemos que validarlo con muchísimos más pacientes con más centros y en un contexto clínico y con otras variantes virológicas diferentes pero creo que es un gran avance el introducir la vía de la transseñalización a la señalización clásica y en esta vía a ver por dónde vamos enhorabuena porque me ha parecido fascinante gracias gracias de parte de todo el equipo sobre todo de las investigadoras principales genial pues no sé si hay alguna pregunta más alguna duda vale pues si no la hay pasamos al tercer seminario muchísimas gracias María la tercera intervención es de Silvia Martínez dice ella es especialista en medicina preventiva y han realizado un estudio en colaboración con el centro genio de la caracterización profunda de toda la serie blanca de pacientes para hacer un privado en función de la agresividad cuando quieras Silvia voy a intentar compartir la pantalla que pues sobre todo agradecer a la fundación PTS y que me haya invitado a presentar este trabajo y sobre todo compartirlo con dos personas que son grandes investigadores a las cuales les tengo una profunda admiración y un profundo respeto yo soy una pequeña parte de un equipo investigador que está liderado sobre todo por la profesora María Jesús Álvarez Cuero que es profesora del departamento de bioquímica y biología molecular y también trabaja en genio nosotros lo que vamos a hacer un poco presentaros cómo va el estudio todavía no tenemos datos finales pero para que sepáis un poco por dónde va el estudio y poder aportar algo la parte fundamental que se nos planteaba a la hora de iniciar el estudio sobre todo la profesora María Jesús Álvarez Cuero fue poner todos los conocimientos que tenía en genética a intentar buscar hallazgos en una pandemia que nos tenía totalmente un poco desolados así queríamos volcar toda esa información de estudio genético en el estudio genético del virus cómo se podía predecir la respuesta al virus desde la genética humana así es una investigación que como la de María se inicia en pleno confinamiento de la pandemia con rocidas de muestras desde los casos iniciales de hecho tenemos prácticamente el primer caso que ingresó muy grande en el hospital universitario San Cecilio y tras casi dos años desde el inicio de la pandemia sabemos que se conocen algunos factores que predice la gravedad del COVID como son la edad avanzada otras patologías diabetes hipertensión obesidad que aumentan el riesgo que el organismo responda a la infección negativamente pero esto no significa que personas jóvenes y sanas no puedan desarrollar un cuadro clínico grave o crítico cuando se infectan con SARS-CoV-2 por tanto todavía existen factores que son desconocidos y es lo que intentamos investigar vamos a hablar de palabras raras que son los phytos que es la aceitometría de masa los array que son una manera de poder guardar los datos de un mismo tipo o clase de NGES que son paneles dirigidos a la amplificación y posterior secuentación de grandes regiones del genoma y sobre todo de los TCR que son la diversidad de las células T y su expansión clonal y nuestro objetivo principal era que había diferentes estudios que indican que la susceptibilidad de determinadas infecciones víricas será influida por factores genéticos propios de cada persona y el interés por responder a esta cuestión ha impulsado a nivel mundial diferentes iniciativas que pretenden analizar el genoma de las personas que han dado positivo a la infección por SARS-CoV-2 y buscar diferencias de aquellas que han desarrollado síntomas graves que no han manifestado síntomas o que lo han hecho de forma más leve. El objetivo era implementar la caracterización molecular del paciente con partiendo de un aumento de ferritina del dímero D la PCR la troponina 6 la LDH y también la interleuquina 6 es analizar variantes del genoma y la caracterización profunda de la serie blanca analizar trascitos que se incluyen en el repertorio inmune TCR y análisis para el fenotipado de esos monocitos y macrófagos. En una segunda fase queremos caracterizar las variaciones que hay en los genes incluidos en la ruta de metabolización o absorción de los fármacos. Así partimos de estudios moleculares pretendemos analizar la población lipocítica y el gen AC2 y estratificándolos por agresividad patológica a pacientes muy graves de B o asintomáticos. En una segunda fase ver en estas poblaciones estudios de fármacos genéticos también estratificados por respuestas a fármacos. En el tamaño de muestras en la actualidad tenemos un aporte de 384 pacientes que ahora actualmente están clasificados en dos subgrupos 192 pacientes con progresión de la enfermedad asintomática o leve y 192 pacientes con progresión de la enfermedad grave o crítica. A día de hoy seguimos incorporando pacientes y los vamos clasificando en estos dos subgrupos. Sobre todo las variables de estudio las independientes son la edad el sexo y los parámetros bioquímicos que están reflejados la vacunación antigripal y varias genómicas sobre todo el receptor AC2 y los principales marcadores farmacogenéticos y miramos también la afectación parámetros clínicos como son la afectación dermatológica la anomia la creusia la mialgia la cefalea fiebre y mias astenia y se recogen otros registros clínicos relevantes. Así la muestra biológica y la estación del ADN y el ARN se recogen dos tubos de 3 mil litros de sangre uno con anticoagulante y un segundo tubo de Tempus que conserva el ARN y lo estabiliza y para análisis de genomas se utilizan los arraides genotipados masivos que permiten estudiar todas las variantes registradas con una frecuencia superior al 1% su contenido incluye variables con asociaciones de enfermedades establecidas marcadores farmacogenómicos relevantes y de contenido exónico basado en las principales bases de datos así las más de 650.000 variantes de la RAI nos permitirán realizar un estudio completo de este gen HAC2 y los polimorfismos para la clasificación farmacogenética de los pacientes en el esquema que planteo partimos de una clasificación de enfermos asintomáticos y leves y enfermos graves y críticos a través de esos parámetros críticos se clasifican inicialmente se les traen las muestras de sangre y el tempo y luego se les hacen los estudios genéticos y sobre todo el interés y lo que aportamos con este estudio es el type talk que es una citometría de masas por tiempo de vuelo es una tecnología unicelular transformadora que se utiliza sobre todo inmunofenotificación y en estudios de enfermedades oncológicas y ahora también en enfermedades infecciosas deciros que solo existen dos equipos en España de este tipo de tecnología los type top de citometría de masas por tiempo de vuelo uno está en Genio está funcionando desde 2015 y otro está en Barcelona hasta ahora no está puesto a punto pero está en ello esta tecnología permite investigar más de 40 parámetros por célula gracias al uso de metales pesados porque genera espectros muy finos actualmente esta tecnología se está utilizando en 150 ensayos clínicos en todo el mundo las muestras biológicas se recogen en dos tubos como he dicho el análisis del genoma los NG permiten leer grandes cantidades del genoma y detectar miles de polimerfismos como los arrays para los TCR y la diferencia con otro equipo que es el AVI 3130 que es el que se utiliza generalmente solo lee 300 pares de base así con la tecnología que utiliza metales pesados marcan las muestras en el núcleo se nebulizan en el equipo a 200 grados crían en cada célula una ojota que llega al plasma destruye las células y forma una nube de iones que ola al receptor que es la señal que llega al equipo el fenotipado de macrófagos se realiza por citometría de masa mediante el equipo de aceitos que nos permite caracterizar los monocitos con alta fiabilidad y robustez metodológica los monocitos se pueden clasificar según la expresión de los CD4 y CD16 como clásicos intermedios y no clásicos gracias al marcaje de las células con un panel diseñado de metales pesados conjugados con anticuerpos frente a estas dianas en la superficie y en el interior de las células detectaremos señales específicas lo que permitirá un perfecto fenotipado de estos monocitos partiendo del AR extraído de los pacientes se estudia el tipo de receptor de linfocitos T mediante el panel dirigido de amplificación y posterior secuenciación que permite obtener una cobertura integral de la secuencia de la cadena beta del PCR una vez realizado el análisis estadístico se desarrollará una herramienta que permitirá una guía de toma de decisiones por parte de todos los profesionales de atención primaria así como cualquier sanitario que trate a estos pacientes este proyecto ha sido financiado en en la en los de COVID y ahora mismo cuenta con una financiación de 103.750 euros y estamos en ello así para explicaros partimos de la clínica se han seleccionado los pacientes dianas partiendo de las variables comentadas se realiza un estudio de genómica mediante la el ilumina estudio en la C2 y la por otro lado el análisis de la diversidad del linfocito mediante la TCR y luego se selecciona para citometría el fenotipado de macrófago y monocito y tras hacer el recuento de análisis mediante citometría de masa mediante el equipo CYTO y luego en la última fase que es la que esperamos iniciar en brevedad mediante análisis de bioinformática seleccionamos los biomarcadores que pueden ser de utilidad para la selección de pacientes hasta el momento llevamos 335 muestras recogidas se le ha hecho un TCR a 175 muestras y una citometría a 69 ahora mismo hay más porque esta diapositiva está tomada de otra presentación que se hizo hace dos meses entonces tendríamos seguramente más análisis sobre todo de citometría realizada deciros que las claves de este estudio sobre todo han sido unir dos grandes centros de investigación como son el Centro Genio y el Hospital Universitario de San Cecilio y se ha basado sobre todo en una estrecha colaboración en cooperación en compromiso y sobre todo en un gran entusiasmo por encontrar soluciones a unos problemas muy acuciantes en ese momento hemos intentado establecer una investigación con perspectiva de ver más allá de ver donde hay gente de mancha ver animales ver otras cosas donde gente o otras personas ven una imagen nosotros queremos ver más allá y seguir investigando y encontrar otras perspectivas partíamos de una base como ha explicado María complicada yo diría casi dramática está una fotografía tomada desde la cafetería del hospital BTS el médico que sale no sabía que le estaban haciendo la foto es un internista en nuestro hospital al cual también le tengo una profunda admiración esta fotografía también ha recibido un premio en un congreso de medicina interna y refleja realmente la gran desesperación y la gran necesidad de preguntas que teníamos en ese momento y que nos siguen y seguimos teniendo hasta ahora partíamos de enfermos muy críticos graves que llegaban que no teníamos ningún tipo de marcador ni de idea por dónde empezar y todos nos pusimos a colaborar a pensar y a trabajar en marcha para intentar buscar soluciones este es el equipo principalmente de genio que ha adaptado a las necesidades de salud su medicina personalizada que estaba está generalmente dirigida al análisis del cáncer a la investigación oncológica y hemos creado un grupo emergente de investigación para poder canalizar este tipo de investigaciones a infecciones las que no están tenemos hasta ahora así mencionar el gran tipo investigador que es la doctora María Jesús Luis Javier Martínez Verónica Arena Rodríguez Sergio Cuenca López Carmen María Morales Álvarez Fernando Marín Venecio y sobre todo deciros como decía también María antes nuestra gran motivación ha sido que en cada análisis y en cada muestra podemos encontrar la respuesta y que si conseguimos aliviar aunque sea el sufrimiento de una sola persona todo habrá merecido la pena así después de la tormenta de esa fotografía que os planteaba tomada en pleno confinamiento en plena pandemia esperamos encontrar soluciones es una película que me encanta el origen del plante de los signos que la empecé a ver cuando estaba realizando la presentación y esperamos como yo encontrar soluciones avanzar y sabemos que en la diversidad puede estar la solución y ya es todo esto es lo que llevamos a la de investigación y esperamos en un futuro presentaciones daros más datos de cómo van los análisis y de los biomarcadores que creemos que podemos encontrar y yo ya he terminado si hay alguna pregunta que pueda ayudaros o responderos creo que me ha ajustado el tiempo también muchas gracias Silvia os había ajustado perfectamente los tres pues yo decir aparte de la presentación que me ha parecido fascinante que como desde tres puntos de vista totalmente distintos todos podemos confluir y todos estamos intentando buscar la solución a un problema que llevamos dos años arrastrando que todos partíamos de una profunda interés por encontrar soluciones y como parece que todas las investigaciones al final llegarán y se podrán acoplar como un puzzle y que podamos llegar realmente a encontrar el origen y las soluciones al problema que venimos arrastrando sin lugar a dudas han sido decenas de investigaciones solamente en Granada nosotros estuvimos siguiendo muchísimas de ellas pero no solamente en el aspecto más clínico sino también en soluciones tecnológicas rápidas en técnicas de diagnóstico en la capacidad que han tenido nuestros investigadores de adaptarse en muy poquito tiempo a esta situación sobre todo para intentar buscar soluciones unas se podrán aplicar ahora otras se podrán aplicar en futuras pandemias que esperamos que tarden mucho en llegar pero sin duda todo lo hemos aprendido en esta pandemia Yo creo que son investigaciones como dices de generar investigaciones que puedan ser útiles en el futuro yo cuando he dado otra charla he dicho que futuras pandemias podemos asegurar que llegarán sino que Federico me corrija pero estábamos acostumbrados a que los virus estaban ahí no existían y de repente hay un mundo virológico ahí que cuando dice de despertarse se acude al mundo entero y es capaz de paralizarlo por eso debemos hacer investigaciones con perspectiva con calidad cómo se están haciendo y buscando soluciones futuras y por eso me parece súper interesante vale pues si tenéis alguna pregunta para Silvia o para María o para Federico están por aquí y si no pues nada muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a los asistentes yo creo que hemos aprendido mucho y sobre todo ánimo a seguir investigando y a ver si fuese posible que los posteriores de gobierno y el presente se den cuenta de que la sanidad no se puede desmontar la investigación hay que apostar por ella tiene que estar bien financiada nos tiene que pillar fuertes para que esta y posibles futuras situaciones pues nos vuelvan a no no hagan menos daño que el que nos han hecho esta vez efectivamente como decía Silvia lecciones aprendidas y el entusiasmo de todos que que sirva también para algo ¿no? muy bien pues muchísimas gracias 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 bueno hasta la próxima que sea dentro de unos añitos que sea dentro de